Soy con el gran maestro Juan Formel, el fundador de las Band Band de Cuba, bienvenido a la Sultana del Valle y cuéntenos, ya el grupo va a cumplir 40 años, algo muy grato que les haya tocado vivir durante los últimos años y sea difícil de olvidar. Mira, muy reciente el concierto que hicimos por la paz con Juan, donde nos vieron más de un millón de personas y creo que eso ha sido un hecho inenarrable y que no se va a volver a repetir. Bueno, esta vez llegan Arrasando, su más reciente producción, ¿qué vamos a encontrar de diferente? Bueno, mira, este es un disco eminentemente para la gente que le gusta bailar este tipo de música. Tiene de todo, por supuesto, tiene cosas humorísticas, tiene de todo, pero tiene cosas románticas y una cadencia para bailar bien suave. La gente no es una música muy agresiva, a pesar de que el título dice Arrasando. Es Arrasando, pero desde otro punto de vista, sino desde el punto de vista amor, desde el punto de vista sentimientos, en fin. Bueno, y después, y si no te quieres tú, entonces ¿quién lo quiere? Bueno, a mí se me quiere gente. Eso es lo que dice la canción, pero a mí sí me quiere. Usted está con un éxito tremendo con esa canción muy pegadita, después de todo, ¿qué? Sí, gracias a Dios, gracias a ustedes. Después de todo, ¿qué? Nada, imagínate, resignarse, porque ustedes los hombres se portan muy mal. Después de todo, llega Arrasando con el trabajo más reciente de La Bambán de Cuba. Háblenos un poco acerca de su participación, porque sé que tiene otra participación ahí como solista, otro tema, ¿cuál va a ser? Sí, tengo dos temas. Tengo una versión de Este Amor que se muere, que, por cierto, en la versión de Mayito, el flaco, el que fue cantante de la orquesta, está muy pegadita. Y un tema inédito de Juan Formel, que se llama Tú a lo tuyo, yo a lo mío, que también tiene el cortecito ese, tú sabes, en defensa de nosotras las mujeres, que siempre ustedes nos están dando. Si no te quieres tú, entonces ¿quién la quiere? Tú ves, hay que valorarse, hay que quererse mucho. Si no me quieres tú, ¿quién me va a querer?